A partir de la decisión del Gobierno Nacional y en el marco de una cantidad de acciones y de decisiones que se vienen tomando desde hace muchos años, pero que se habían encarado fundamentalmente desde el accionar de lo público, el programa Argentina Conectada, el plan satelital, etc. El Estado argentino invirtió muchísimo en telecomunicaciones y lo que notamos hace un tiempo a esta parte es que las empresas privadas se habían quedado un poco retrasadas respecto de esta inversión. Y además, en virtud del avance tecnológico, las nuevas tecnologías y la nueva dinámica de las comunicaciones en Argentina se habían dado situaciones regulatorias desparejas. Por eso tomamos una serie de medidas, la resolución número 1 de este año de emergencia, situación de catástrofe, la resolución 5 que es un nuevo reglamento de calidad de las telecomunicaciones, la resolución que simplificó la portabilidad numérica y en esta oportunidad estamos atacando un problema que es la base, hemos detectado en función del trabajo que venimos realizando, de los foros que se hicieron durante este año en todo el país, la discusión con las empresas, con las asociaciones de usuarios. Hay un problema que es la unidad de medida en cómo se tasan las llamadas. A partir de la cual no puede seguir tomando acciones. En este sentido, la definición que hemos dado es que a partir, comenzando a correr el plazo desde el día de hoy que se publicó la resolución 26 de la Secretaría de Comunicaciones, de esta Secretaría, dentro de 15 días, todos los usuarios nuevos, todos los nuevos planes, tienen que venir tasados en segundos. Dentro de 60 días, van a tener que las empresas migrar el resto de los planes, todos los planes actuales, que son alrededor de 58 millones de planes. La decisión de desdoblar tuvo esta racionalidad. Mínimamente se necesitan esos 60 días. De hecho, es un plazo muy exigente y muy duro para las empresas para migrar los sistemas de facturación actual. Pero detectamos que había una posibilidad de empezar más rápidamente a otorgar este derecho, garantizar este derecho a los argentinos. Por eso tomamos la decisión, en lugar de esperar los 60 días para la totalidad del universo de las telecomunicaciones, mantenemos el plazo de 60 días para los usuarios vigentes y aceleramos o les exigimos a las empresas que ya pongan a disposición nuevos planes con la tasación por segundo. Esta es la razón de esta dinámica. Entre la posibilidad de que esperemos todos 60 días y ya poner a disposición tasación por segundo en 15 días, preferimos siempre ampliar los derechos de los argentinos.